Música 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 Muy buenas a todos, soy 69, Mister Creeper Y estamos aquí de nuevo en... En World in a Heart ¿Dónde esta? Ven para acá Me cago en tu padre Eh, que hay que decirlo eh Mira Que maravilloso Maravillosidad, que cosa mas maravillosa ha creado la naturaleza. Bueno, si acordáis estábamos en la dungeon, tuvimos que volver porque se hacía de noche y no teníamos comida ni bloques, en chivos lava. Soy peligroso con un cubo de lava. Es peligroso tapar el surdo. Bueno, vamos, ¿no? Venga, ¿otra vez a la dungeon? Claro, claro, hay que llegar hasta el final. Tiene que haber un cofre con cinco astas de diamantes, me cago en la puta. Cinco astas de diamantes. Nos ponen casi un estado. Metralleta. Sin nada, o sea. Como mínimo. Mórete. Te estás quemando, te estás quemando. Claro que sí. ¿Llevas la armadura buena? Sí. Por al menos eso es lo que dice mi psicólogo. Ah. Bueno, no sé si estaréis notando, pero tengo problemillas con el micro, ¿no, Joe? Por lo menos no se nota, no se oye nada. Hombre, no se oye nada malo. Vale, vale, perfecto. Hombre, no se oye nada malo. Es que el micro ya está hecho un poquito polvo, lo que viene siendo. Y... Tengo que comprarme uno nuevo. Ah. Venga, te primero. Mira, lo a Mr. Jake Will. Por cierto, los que no seáis premium, ya os digo, compraron Minecraft. Merece la pena. Merece la pena, ¿eh? Nosotros éramos de los que decíamos que nunca... Es que cojones has hecho aquí, tío. Vale, ¿por qué coño siempre me tengo que venir sin el puto micro, sin el puto micro, sin el puto pico? Me cago en ti, date cabeza contra la pared. Venga, más fuerte. Ven en un momento. Que vaya en un momento. Esto hay que taparlo, ¿eh? No, la estamos jugando aquí. Un rato. Ahora vuelvo. Tú, mientras no me vuelvas a hacer lo que me hiciste la otra vez. ¿Qué te dices la otra vez? Empezaste, hostia, no, 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 y ya creía que te habías caído con tu lo de diamante. Qué cachondo, tío. Como para no no decir eso. Estoy tapando esto. Para que no nos podamos caer. A la nada. War, war in a heart. No, no, no. Ya pasamos con él, no, no, no. Y yo, arquero, tío. Por favor, muérete. Oh, un arco. Ve, está hecho tu humildad. Oye, tengo el arco. Cago con la leche. Otra vez que necesito comida. Coño, hazte cuenco, eh. Claro, si me acordase de cómo hacer los cuencos. ¿Pues como un cubo? Sí, sé comer, sé comer, sé comer. Lájate. Coño, yo estoy liando aquí un estupillo. Me he hecho... Vale, me he pasado. ¿Cuánto te has hecho? Dieciséis. Deja por lo menos ocho, tío. Madre mía, la que tiene que haber aquí monta... Hubiera ganado dieciséis. Está tan torchado, está tan torchado. Toma, cojonito. Está tan torchado. Coño, no soy un cipote. Voy a abrir por aquí un hueco, que se ve otro poco. Aquí está la escalera. Voy a dejar que empiecen a bajar gente, eh. Venga, a bajar. Ya llego, ya llego. Aguanta, Charlie. ¿Y cómo es posible que haya bajado? No, no envenenan, eh. ¿No envenenan? No. Coño, pues sientes orgulloso, ¿no? Un coño, para mí que está muy fácil. No sé. Bueno, pero si está muy fácil, ya cambiaremos la más dificultad. No es problema del server, o sea que no es... Nada más que el mapa nos dicen que dificultad hay que jugarlo. Muerte. No lo especificas. No. Bueno, ya llego, ya llego, coño. Ah, ¿por ahí se subía? No lo había hecho para esto, pero parate. Voy a hacerlo para que se pueda subir por ahí. Quítate, quítate, coño. Cárgate, aunque sea una. Quítate ahí, y ahora cárgate una. ¿Otra vez me dejó el puto pico? A ver. Hola. No me puedes dar, ¿verdad? A ver, José Enrique, ¿pero por qué te pones en medio? Ya estoy, ah. Moriréis, y se entregué lo suficientemente. Corre, pica eso ya. Coño, ¿no te has traído el pico? ¡Joder! ¡Hala! Protégeme, cabrón. A lo tonto, a lo tonto tengo 22 niveles. Ya 23. Vale, vale. Hay que subir otra mano. Vale, vamos a subir por aquí. A los bestias, a los heavy, a los hostia, quieto, 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 quieto. A ver, quítate. Aquí hay cosa que pasa. Vamos a ser grande, eh. Tipo. Tipo. Venga. Pica, pica, tú pica, tú pica. Coño, me ha cargado. Vamos a hacer escaleras, quítate. Joder, la escalera que estoy haciendo. Tócate los cojones que han tocado. ¿Qué pasa? Ah, sigue, sigue. ¡Hala, hala, hala, hala! Te voy a comer, eh. Cúbreme. Ah, yo te cubro. Tío. Coño, pero no te la juegas tanto. ¿Cómo que no? Hostia, hay un alián zombie. Un zombie alieno. ¿Y yo, tío? O sea, que nos están dando, tío. Morir. Tenemos que haber hecho esto un hardcore. A ver, aquí no veo. ¡Hostia, salte de ahí! ¡Salte de ahí! ¡Sal, sal, sal, sal! Coño. Baja, 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 una ahí. Y yo, tío, bajo. Madre de Dios. Lava, eh. Lava. Me la juego con la lava. Vete la mierda, zombi. Sube, sube, sube. Vale, hemos recuperado el control. A ver, voy a poner lava, ¿vale? Importante. Está te quieto con la lava, está te quieto con la lava. Coño. Cuidado que te tiran. Hostia. Y ahora, quítate de ahí. No suba, eh, no suba. ¡Hala! Me han quemado uno, me han quemado uno. ¿Por qué? Voy a comer, voy a comer. Se están quemando, eh. Coño, ¿y este de dónde ha salido? ¿De dónde coño salen? ¡Por de atrás! Que no paran de salir, que no paran de salir, tío. Coño, tú sabes la de spawner, ¿qué? ¡No! Vale, hay que subir y cargarse los spawners ya. ¡Hala, hala! ¿No ha puesto la lava? ¿No la ha puesto? ¿Por qué, eh? A ver, uno sube y otro cubre. ¡Madre! ¡Corre, corre! ¡Corre, ven! ¡Córeme el culo! ¡Madre mía, tío! No, 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 no. Ya llego, ya llego, ya llego. ¡Joder! ¡Ya está! Tío, por favor, coge el pico y pica uno. ¡Que no puedo, tío! ¡Que no puedo! ¡Me están pegando! ¡Que están saliendo ya con armadura, por dios! ¡No, tío! ¡Sabes que no puedo subir! ¡Por favor, ya! ¡No! ¡No! ¡Se está yendo de noche! ¡Si! ¡Si! ¿Y que hay? ¡Ya está! ¿Que hay? ¡Aquí? Hay algo Hostia, hay algo Sí, hay algo ¡Cofre! ¡Ah! ¡Hay un cofre! ¡Uh! ¡Galleta! ¡Galleta! ¡Y zanahoria! ¡Cabrón! ¡Qué bumio! ¡Quita el coño! ¡Quería subir! Ahora pica y vuelve a subir Y sube esto ¡Oh! Hay más cofres, tío ¡Galleta! ¡Galleta y un libro! ¿Qué pone en el libro? ¡Clue! ¿Clue? Sí, Clue ¿Y esto? Bueno, vamos para acá Y lo leemos tranquilamente Porque se ha hecho de noche Y está todo lleno Clipper, ¿vale? Pues... ¿Qué hacemos? Ay, me lo pregunta a mí No se ha oído una mierda Una ahí A ver Vale, que no se oye Que no se oye Venga, ¿nos la jugamos? ¿Te andas comida? Sí, sí, sí Coño, tengo stack y medio y cuarto de... O está un Enderman O está un Enderman No, no, si no le miras una cena Claro El caso es que no miras de si está en el puto casillo No, pero si no le miras la cara Espérate, lo voy a empujar al vacío, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, estoy dentro de... Ahí, Clipper, ahí, Clipper, ahí, Clipper, ahí, Clipper, no, no, no Hostias, Pedri Fuera 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 Que no, ProTi Que no Yo me ocupo, yo me ocupo Lol, tío No ¿Por qué me da a mí? ¿Te has caído? No, no, no Joder, qué susto, chaval Vale, fuera Largo de aquí Largo de aquí Me ocupo yo que tengo... A ver Que tengo FPS, ¿sabes? Bien, tengo FPS ¡Adiós! ¡Uff! No se ha oído... Eso no se ha oído nada He dicho ¡Puff! Y ya está Hostias, no me jodas, tío Tío, 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 tío Vuelve atrás, vuelve atrás, vuelve atrás ¡Vuelve atrás! ¡Vuelve atrás! ¡Vuelve atrás! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Adiós! ¡Chaval! ¿Ya? Viene otro que ha caído Espérate, yo me ocupo ¡Adiós! ¡Corre, tírale ahora! ¡Corre! Hay un enderman también Hostia, una araña Ya está Tira, tira, tírales ¡Tírales! ¡Coño! ¿Tú sabes lo que hay aquí? No pasará ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡Salimos! ¡Salimos de aquí ya! ¡Que te estoy pegando a Anderman! ¡Que lo he quitado ahí! ¡Ya está! ¿Te has soltado algo? Ehh... ¡Pue! ¿Que te has soltado? ¡Nada, nada, nada! Hostias, pedrino ¡A dormir! Jugado, pero no hemos salvado, ¿eh? No la hemos jugado, pero no la hemos salvado ¡Dorme! ¡Corre! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ah! ¡Wiii! Abre ¡Cojonudo! Unai, por favor, intenta mover el micro lo menos posible No estaba moviendo el micro Ahora se te oye bien ¡Que... ¡Hostia! ¡La caí monta! ¡La caí monta! ¡Que estoy ardiendo! ¡Ah! ¡Que hay un creeper! ¡Que no! ¡Si no me ve! ¡No explota! ¡Claro! ¡Si no me ve! ¡Si no me ve! ¡Es legal, no! ¡Claro, cachondo! ¡La vamos a dejar por aquí, eh! ¡Voy a rellenar mis cuencos! ¡Uf! ¿Qué tengo, tío? Ah, tengo hambre, vale Me comí la carne de zombie No, ahora lo vamos a dejar por aquí, eh ¡Uf! Estamos... Tenemos galletas, eh Tenemos galletas Toda esa mierda para galletas Y, sin embargo, solo hace falta subir 4 bloques y no dan armadura full de hayamos ¿Pero qué cojones es este mapa, tío? ¿Qué coño es este mapa? Yo que sé, pero yo tengo 27 galletas Sí, yo... Todas... En el cofre Espere, voy a hacer otro baúl Ah... Que va a ser baúl para la comida, vale Arcos, sí Voy a hacer algún arco medio decente, ¿vale? Todos los que tengo Tengo 4 arcos A ver... La durabilidad se suma No sabes actú eso No Vale, pues tengo un arco casi nuevo Hostia, por cierto, no hemos... No hemos leído el libro ¿Qué pone? A ver... La durabilidad se suma O sea, felicidad de él Tú... Has... Has... You... Have... Beaten... Has... Picado... Beaten... 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 Ahora... Go to the heart Donde... Les... Es divertido ¿Eh? ¿Qué me estás contando? Toma A ver, danza... Lanzamelo Ah... Ah... Vale, página 1 Concluedad la acción You have beaten the jar No go to the jar We're ready Bueno... Is fun... Vale... Te estoy diciendo que la ha divertido Ah... Vale... Lo vamos a dar por aquí ¿Eh? Qué putada, qué cabrón... Hijo de puta, paraíso Eh... No le pegas a ningún chute Espero que os haya gustado Eh... Like favoritos, comentad Y... Nos vemos en la próxima... Capítulo... 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 Que sea... Adiós, Joe Adiós... 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 Espérate... Ponte aquí, ponte aquí al lado mía Y una mierda Ven, 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 ven Ven, coño ¿Qué coño que harás? ¿Qué? Ponte aquí al lado... Mirando para donde yo estoy mirando ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh... No, no, de atrás, no, eh Ahí... Venga, y espalda con espalda Pero... Eh... Da igual Vamos a ver Ya, ahora, vale Ahora puedo hacerlo Ahora sí, va Venga Y... Nos vemos en... Fusión de cabeza, fusión de cabeza ¡Sí! Adiós... Adiós... Adiós...